¡Triqui, triqui, Halloween! ¡Quiero dulces para mí! Y si no me da, se le tuerce la nariz. ¡Caramba, nadie va a regalar nada en esta casa! A ver, a ver... ¡No! Pero ¿qué es rasta malo? ¿Pero por qué malo? ¡Míreme la cara! ¡Soy Vargas Lloras! ¡Ah! ¡Mi leal y fiel amigo! Hombre, pero... ...viéndolo bien... ...le falló algo en el disfraz. ¿Pero por qué, hermano? ¿Cómo que por qué? Pues porque Vargas Lloras... ...no llegaría pidiendo dulces si lo firmas. ¡Mijito, por Dios, por Dios! ¡A mí no me vaya a cerrar la puerta que yo se la abrí! Hombre, muy bien, muy bien. Ese disfraz sí le quedó muy bueno. Vea, es más, ¿qué quiere? Mire, tengo dulcecitos, papitas, albedras, pastelitos... ...pida nomás. Hijito, ¿por qué está tan amplio, tan generoso? ¡Míreme bien mi máscara! ¡Estoy disfrazada de furibe, no de guerrillero! ¡Por Dios, por Dios! Bueno, ¿sabe qué? ¡Quítese la máscara, madre! ¡Ah! Yo sí decía, ¿sabe qué, Claudita? Mejor váyase, por favor. Pues, si bien yo no le he ofrecido dulces... ...pero mermeladas sí le he regalado mucha. ¡A mí no me confunda, hermano! Que yo no necesito nada de usted, ni mucho menos. ¡Vaya, regalemos al Centro Democrático! ¡Hermano! ¡Venga, hablemos! ¡Nos tuya como Sandy Juela en Alcantarilla! ¡Triqui, triqui Halloween! ¡Quiero dulces para mí! ¡Y si no me dan, se les daña a este país! ¡Los dulces! ¡Ah, caramba! Pero miren, ¿a quién tenemos aquí? Nada más y nada menos que el exploco gordóyese. ¡Te equivocas, impío! ¡Hijo del pecado! ¡Soy más que eso! ¡Soy el candidato de furibe! ¡No, no, no, hombre! ¡Usted ya ni suena ni truena! ¡Claro que voy a ser su candidato! ¡A menos de que mi jefe quiera un cambio! Y por lo que veo, va a ser un cambio, pero radical. ¡Quiero un dulce! ¡Carajo, pero qué es esto, un espejo! Sí, porque usted también lleva siete años disfrazado de presidente. Bueno, 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 a grise. ¡Sompresa! ¡Ay, no, pues, sorpresa! O sea, sí, ¿será que yo no tenía ni idea quién estaba detrás? Igual que antes. ¿O no se acuerda que yo siempre estuve detrás de usted? Mire, usted no debería usar máscaras, sino decirle a sus muchachitos que le ayuden con un maquillaje. Mire cómo les ha quedado bien maquillada la declaración de reta. Mejor cierro aquí porque... ¡Ay, qué peligro! Lo voy a acabar, ¿entendiste? Estoy en mi casa. Y si lo vuelvo a ver, le doy en la cara, ma. Pero es mi casa. ¡Ah, tampoco! ¡Triqui, triqui, Halloween! Quiero dulces para mí, huevón. ¡Hombre, no me diga! ¡El alcalde de esta ciudad! Claro que sí, Mariqui. Yo soy el que logró que los bogotanos se acercaran y se abrazaran unos con otros. ¡Ah, claro! Usted fue el que los metió a Transmilenio. Eh, ¿viene por lucecitos? No, huevón. Vengo a aconsejarte que le ayudes al exalcalde reto en su campaña. Eh, venga, ¿cómo así? Pero, ¿usted pidiendo indulgencia por su enemigo? A ver, a ver... ¡Ah! Yo sabía, yo sabía. A ver, ¿qué quiere? Bueno, la verdad, señor Prezi, que me ayude con la financiación de la campaña. Y quiero saber si usted me puede facilitar algo. No, 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 señor. Yo plata no tengo. No, no es plata. Es para ver si me da el número de alguien de Odebrecht. Sí, muy chistoso. ¿Sabe qué? ¿Puedo ayudar? No, eso no lo diga ni chiste. ¿Sabe qué? Hasta luego. Venga, venga, venga. Venga, ayúdeme. ¡Triqui, triqui Halloween! ¡Quiero mermelada para mí! Esto sí no ayuda a hacer nada. Hermana Polivariana, dame dulces para mí, pues. ¡Ah, caramba! Comandante Chávez. ¿Cómo le ha ido en el más allá? La verdad es que me duele haber dejado a mi familia. También me duele haber dejado a mi riqueza. Pero lo que más me duele es haber dejado semejante burro en el poder. Bueno, a ver, de verdad, de verdad, ¿quién está detrás de esta máscara, Ola? Ahora mismo me voy a quitar la máscara para que veas que siempre escondí un guerrillero detrás de mí. A ver, pues. Aquí está, y bebé. ¡Ah, camarada, hombre, qué alegría! Miren, miren, dulcecitos. Sí, sí, sí. Dulcecitos. Pero en realidad, bueno, deme dulces, pero también le vengo a pedir dos cosas que necesitamos nosotros los guerrilleros. A ver, y ya... ¡Ah, ya sé! Bombones y paletas. ¡Ay, tan lindo! No, no, no. Las curules para el Congreso y también el millón ochocientos que nos prometió de salario. Eh, ah, ah, eh... No me llames, yo te llamo. Me visito, hijo Mochito. ¡Ay, qué derraco, sí! Que le va a caer la nariz. Y no por nada dulce, sino por mentiroso. Este pinocho. Ahora y quedamos mamando en dulces. Así se hace la vaina. Ejitos, por Dios. Hablando de los huevitos, quiero decirles que una gallina me los empolló, una paloma me los cuidó y Juanma me los toteó. Uy, no, 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 no. La verdad, ignoren eso porque, como diría yo, cuando firmé el acta de paz en Cartagena, la estoy embarrándola. Hace rato. Fulíbe. Señor. Le tengo una sorpresa. Claro. ¿Cuál sería? Le tengo la máscara del que no hemos podido desenmascarar. ¿Y ese quién es? Ah, mire, mire. ¡Tarán! No, hombre. Respete. ¿Cómo que respete? Mire, mire. ¿Quiere cómo habla? Mire. Yo no recibí ni un solo peso de Brecht. Todos me lo consignaron. Ay, güey. Pero este para acá, que yo soy el único que sabe manejar este muñeco. Ahora que voy a ser el candidato del Centro Democrático, se va a hacer todo lo que yo ordene. No soy yo. No hace nada. No Jason. No hace nada. No hace nada. land.